¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, el placer de saludarlos. Estamos iniciando una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Como siempre, con la tarea de los muchachos aquí, Martín Velázquez, Luchy Escobar en cámaras, Emanuel Velázquez, dirección, puesta al aire, edición, el alma mater de la puesta al aire de esta edición del informativo, como cada una de ellas. Ciertamente, la producción periodística de Luis Verón y todo el equipo y la estructura de Gigacom. Estamos para comenzar con la actualidad. Afortunadamente, las precipitaciones en las últimas 48 horas y parece que por algunas horas más nos ha dado una tregua importante. En el camino queda el emergente, el día después de todo lo que ha dejado como saldo y lógicamente se sigue trabajando mucho desde los estamentos provinciales, municipales y comunales en el departamento San Javier. Pero no deja de ser un aliciente. Hoy el río San Javier, bajo 10 centímetros, es otro detalle importante para tener en cuenta. Vamos a arrancar con lo que tenemos previsto para esta noche. El SAMCO San Javier coordina operativos de asistencia a los afectados por las copiosas lluvias, agente de atención primaria de la salud, recorrieron zonas afectadas y nosotros, a través de Luis Escobar, nuestro camarógrafo, estuvimos en el lugar de los acontecimientos en la recorrida por colonia indígena, la parte oeste, y hemos compartido entrevistas con Ramona Centurión y con Rosana Escobar, material que vamos a presentar en una breve reseña ahora y que luego irá en edición especial, pero para tener en cuenta los testimonios de la gente. Bueno, nosotros empezamos a salir a hacer la recorrida por los barrios para llevar la pastilla potabilizadora de agua, porque la mayoría de los barrios y las colonias no tienen agua potable, entonces llevamos la pastilla para potabilizar el agua. Y también llevamos la pastilla que es para prevenir la electropirosis, que es lo que estamos dando en este momento. Estamos saliendo desde hace dos semanas ya, que estamos barriando todos los días, llegando a todos los lugares donde no se puede llegar. Lo hacemos a pie porque en otra forma no podemos, y si no tenemos que buscar tractores. Pero nosotros lo estamos haciendo a pie en la mayoría, en parte de los barrios lo hacemos a pie. ¿Cuánto es el personal con el que cuenta para hacer este trabajo? Y somos ocho personas las que estamos haciendo el trabajo. ¿Y se dividen en grupos? Sí, somos ocho, nos dividimos en grupos de dos, vamos de a dos trabajando. Nosotros con Rosana fuimos a Colonia Indígena, después tenemos unas chicas que estaban trabajando en Santa Rosa y otro grupo que estaba trabajando en Barrio Lonce. ¿Y cuál es la experiencia que les dejaba? ¿Ya participaban en algunas otras emergencias hídricas o esta es la primera vez? No, nosotros ya hemos participado en muchas emergencias hídricas. En enero estuvimos trabajando por la crecida del río, que también hicimos el trabajo en todo el barrio La Flecha, Colonia Francesa, la francesa de los dos lados, o sea, del lado del pueblo Mocoví y del lado del río. Estuvimos trabajando todo el mes de enero. O sea, también dimos pastillas potabilizadoras, también dimos la pastilla para prevenir la leptospirosis, y también un grupo de personas que estuvimos trabajando. Ahora con la de la lluvia también, Colonia Francesa y Mocoví también se está trabajando. Un poco más aliviado porque ya vacuna y todo lo demás nosotros ya habíamos hecho, así que era ir a dar de nuevo la pastilla potabilizadora para prevenir la leptospirosis. Pero fue un poco más aliviado. En cambio, en el 11, en Santa Rosa, en todo ese lado, nosotros en enero no trabajamos porque no estaba ahí en nada, no había nada afectado. Rosana, ¿la gente tiene conocimiento por allí de las consecuencias que puede llegar a tener el ingerir agua en mal estado, el tema de la leptospirosis? Saben. Lo que se hace es reforzar. Reforzamos y hablamos mucho sobre un poco de educación, de detalles, sobre la importancia simple del lavado de manos para todos, y sobre todo apuntando al agua segura. Por eso estamos haciendo todo este trabajo de las pastillas potabilizadoras, le explicamos cómo es el preparado, le llevamos instrucciones, porque también se puede hervir el agua, potabilizar con lavandina, entonces le vamos indicando cómo tienen que hacer las higienes personales, la higiene de la casa. Entonces estamos reforzando en esas cuestiones educativas, principalmente. Y por eso agradecemos que puedan estar presentes, y ayer la compañía que nos hicieron cuando estuvimos en Colonia Indígena, para que todos puedan ver cómo es el trabajo que se está haciendo desde acá. Y nos sirve para poder difundir de que es importante el manejo del agua segura y de las condiciones de higiene personales y del lugar en donde estamos. ¿Por qué? Porque nosotros acá estamos en un lugar asfaltado, estamos en condiciones adecuadas, pero la mayoría de los barrios están con barro al lado, con animales, conviviendo con animales, por las dos inundaciones, tanto fluviales como pluvial. Entonces tenemos que prevenir enfermedades. Y ahí es donde sí apuntamos y trabajamos mucho con las chicas del equipo de salud, que son las que le dan las recomendaciones apropiadas. Quería agradecer, aprovechar esta oportunidad. Nosotros trabajamos en equipo y agradecer al equipo de salud, también del hospital, por supuesto, y a las instituciones con las que trabajamos. Nosotros somos parte de la Junta de Defensa Civil y trabajamos arduamente con lo que es la Secretaría de Acción Social, con el municipio. Y sobre todo, quiero dar un gran agradecimiento a los bomberos voluntarios, que son la institución que está trabajando siempre en las emergencias, en cualquier tipo de emergencia. Con nosotros siempre están presentes y sobre todo en este momento en que nosotros hace tres semanas estábamos trabajando, pero hay equipos que empezaron el 2 de abril, como decía Ramona. Colonia Teresa y Colonia Francesa empezaron desde el momento en que empezó la emergencia más fuerte. Seguimos con la actualidad en este caso del ámbito provincial. El gobernador Miguel Lischief analizó junto a entidades agropecuarias las consecuencias de la emergencia hídrica en Santa Fe. El gobernador y los dirigentes coincidieron en la necesidad de gestionar ante el gobierno nacional soluciones que tienen que ser extraordinarias ante la magnitud de los problemas y los inconvenientes que tienen por inundaciones. Vamos a compartir ahora el informe de Gigacom. Hemos hecho una convocatoria a todas las organizaciones del sector agropecuario de la provincia de Santa Fe, más de 20, la idea era compartir un diagnóstico sobre la situación de emergencia agropecuaria, que nosotros la vemos como la más grave de la historia de la provincia de Santa Fe. Hemos coincidido en eso, en cada departamento, en cada región, hay características particulares del desastre, pero la verdad que involucra prácticamente a la totalidad de los departamentos y también coincidir en la necesidad de gestionar ante el gobierno nacional, como lo estamos haciendo, soluciones que también tienen que ser extraordinarias, que tienen que estar a la altura de la magnitud del daño producido por las inundaciones y por las lluvias. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares de pérdidas directas de la producción, pero esto después repercute en la vida de los pueblos, en el comercio, en los servicios, en el empleo, o sea que vamos a tener efectos realmente muy complicados, muy difíciles, económicos, productivos y sociales durante por lo menos un año. La verdad que es muy positivo el balance porque una convocatoria así para tener de los protagonistas, diríamos que estamos en cada lugar, en toda la extensión de la provincia. La situación es la pérdida de producción, que en principio se puede decir es un problema de plata, pero ese problema de plata significa un problema social muy importante de los productores y de todas las familias que viven de la parte rural y en este caso está incluida todas las localidades del interior que viven puramente de la actividad agropecuaria, ¿no es cierto? La sensación es muy buena porque uno ve el compromiso de todas las autoridades de solucionar los problemas y un poco lo que yo le planteé, no solamente solucionar los problemas sino de trabajar hacia futuro, que creo que hay que reestructurar un montón, ir reallornando un montón de cosas a los nuevos tiempos que estamos transitando, ¿no? Para mí es muy positiva, yo he participado en otras también y es muy positiva porque se puede dialogar y nos escuchan. Concluíamos con el gobernador y todas las entidades en caracterizar a esta emergencia como una emergencia extraordinaria, que tal vez nunca se vio en la provincia, que va a necesitar de soluciones extraordinarias y esto es una apelación al gobierno nacional que estamos haciendo, de que necesitamos medidas urgentes, inmediatas y de fuerte impacto. Todo lo que se pierda a nivel país en términos de producción de leche, de carnes y de granos, lo va a padecer principalmente la provincia de Santa Fe que es la más damnificada. 7 millones de hectáreas y todos los sistemas productivos en estado crítico y devastador. Con lo cual, todas las cifras que se tiran a nivel nacional impactan sobremanera en la provincia de Santa Fe. Por eso estamos con el gobernador con este tipo de iniciativa, así como veníamos de dialogar con senadores, diputados, provinciales y nacionales, hoy estamos dialogando en toda la provincia con intendentes, haciendo reuniones nodales, recorriendo la provincia. Hoy hicimos esta reunión con todas las entidades del sector agropecuario, industrial y comercial, porque la situación es muy difícil. Por eso hacía el introito en la apertura, tiene que ver con el día después, porque a pesar de que las lluvias han cesado en su intensidad, todo el mundo sigue trabajando porque hay muchísimas personas y producciones afectadas por este temporal que abarcó casi 21 días. En este caso, autoridades provinciales recorrieron zonas del norte provincial afectadas por la emergencia hídrica. El ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, estuvo junto a sus pares con Tingiani y Garibay en Intillaco y Las Toscas. Aquí está la información que compartimos con ustedes. Hoy, en la emergencia, lo más urgente es la atención social de las personas que están en situación de evacuación, las que están auto evacuados, los que están afectados de alguna manera. Estamos asistiendo a localidades que están virtualmente aisladas, porque no se puede llegar por tierra, los caminos están intransitables. Eso se está haciendo con asistencia aérea. Por otro lado, en algunos donde hay una mínima transitabilidad, con camiones Unimoc, se está asistiéndolos, trasladando personas que tienen necesidades de salud y siendo la única vía de comunicación. Estoy refiriéndome a todas las localidades al norte de Intillaco por la Ruta 3 y también otros parajes al este y al oeste de esa misma ruta que están virtualmente aislados. Otro tanto se está haciendo en el departamento de San Cristóbal y al sur del departamento 9 de Julio. A su vez, estamos sobre la situación social y la demanda que las autoridades locales, los presidentes de Comuna y los intendentes tienen, lógicamente, para atender esto, lo más urgente. Nuestra visita acá, fundamentalmente, tiene que ver con esto, tomar contacto directo, asegurarles y darles la tranquilidad que más allá de esta situación de emergencia, hay todo un gobierno trabajando para las distintas etapas de la atención de la emergencia. La primera, lo más urgente, lo que les decía, la atención social. La segunda, la recuperación, la vuelta a casa de esas familias. Y mientras tanto, lo que va a ser una tercera y larga etapa, que va a ser la recuperación económica del impacto de la emergencia. La recuperación económica que pasa, por un lado, por el sistema productivo y por otro lado, la infraestructura que está siendo fuertemente dañada. Por eso, al gobernador le pareció importante que estuviéramos los ministros de estas tres áreas. El ingeniero Contigiani les podrá describir lo que significa la declaración de emergencia en 18 de los 19 departamentos. Es decir, prácticamente toda la provincia con una situación de emergencia, casi 7 millones de hectáreas afectadas por este fenómeno. También estamos articulando todos los resortes posibles para que se entienda y se vea a nivel nacional la gravedad y la importancia de la emergencia en la provincia de Santa Fe. Porque la intensidad de las obras, la intensidad de la ayuda que va a haber que articular de distintos medios y distintas líneas de ayuda para salvar el sistema productivo de esta provincia, obviamente que va a comprometer sumas importantes de recursos del presupuesto provincial, pero necesitamos también que la nación asista. Porque no es solamente un problema de los ciudadanos de esta provincia, sino que es un problema del país. Que sepan que hay un respaldo, que hay un gobierno trabajando ante la emergencia, que somos conscientes de las dificultades, que hay cosas que no vamos a poder resolver. La angustia, el dolor que sufrimos o que sufren todas las personas que tienen una afectación de este tipo, no la podemos resolver. Sí tratar de ayudar en todo lo que se puede en lo inmediato y por supuesto estar previendo para adelante cómo seguir la evolución de los daños de esta emergencia. ¡Gracias! 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 Seguimos con la actualidad a través del informativo por Canal 2 de Gigacom, La Nueva Televisión. El profesor Ángel Mario Coagliaro, junto a supervisores de la región cuarta, presentó en la mañana de hoy el programa Santa Fe Juega. El coordinador departamental diálogo con el informativo y brindó mayores detalles acerca de la competición. Ahora se llaman Santa Fe Juega. Digamos, la marca olimpiada santafesina estaba muy impuesta, ¿no es cierto? Pero había un problemita que el comité olímpico tenía registrada esa marca, entonces ahora, cuando hubo el cambio de gobierno en la provincia, decidieron cambiarle el nombre. Y se van a llamar Santa Fe Juega ahora. Y hoy es un poco la reunión informativa y la presentación con... viene la supervisora de Educación Física, los directores de las escuelas de San Javier y los profes de Educación Física. ¿Cómo para más o menos explicar un poquito de qué se va a tratar el tema, si hubo algunas modificaciones y esas cosas, no es cierto? Eso iba a consultar. Con respecto a lo que fue años anteriores, ¿hay modificaciones? ¿Hay algunos deportes más? ¿Qué es lo que ha sucedido? Sí, no hay muchos cambios. Cambió un poco en la parte de los deportes que clasifican a los Juegos de Evita, que tienen instancia nacional, que se agrega el Fútbol 11. Viste que el secretario de Deportes de la Nación es McAllister, así que pidió que se agregue el Fútbol 11 en Sub-16 y Sub-17. El Basque 5x5, que había desaparecido también, ahora se intera el Sub-14 y Sub-16. Y me faltaría otra actividad. Y sale el Volei Sub-18, que antes iba al Nacional Rano no va a ir. Esa es fundamentalmente el tema de las modificaciones. Después todo más o menos es lo mismo. Las inscripciones se hacen también a través del CIGAE con las escuelas y a través del portal las escuelas comunitarias, los equipos comunitarios. Bueno, el fútbol, por ejemplo, para evitar problemas con las federaciones y todo eso, que antes había que revisar listas. Bueno, ahora directamente se va a hacer escolar, así que no va a haber problema. O sea, si un chico va a la escuela 2.42, por ejemplo, y juegan 5 en la primera central, los puede anotar, pero pueden representar únicamente a la escuela 2.42, no pueden hacer selecciones. Bueno, eso sería una de las modificaciones. Y nos ahorramos el problema de que teníamos que llevar las listas a revisar a la Asociación Santa Fecina o a la Federación y eso. Y bueno, y por lo otro, bueno, contento de que la provincia, la Secretaría de Deportes de la provincia me haya convocado para volver a coordinar estos juegos. ¿En el caso tuyo es departamental? Me nombraron coordinador departamental desde la Secretaría de Deportes de la provincia, el secretario de Deportes es Pablo Catán, y bueno, y coordino acá en el departamento, en el nodo, con Carlitos Álvarez, que es un profesor de acá de Malabrigo. Bueno, en las actividades, ¿cuándo van a comenzar aquí en el departamento? Bueno, las inscripciones, digamos, para la etapa nacional, están hasta ahora, hasta el 13 de mayo. Nosotros le estamos pidiendo una ampliación de la fecha por el tema del problema hídrico que hubo. No pudimos recorrer todas las escuelas, algunas no les llegamos, por ahí nos faltaba algún tipo de información como para llegar, no anduvieron bien las redes ahora como para comunicar, así que también esa va a ser una dificultad, pero bueno, estamos tratando de que la información les llegue a todos, ¿no es cierto?, y que la participación sea masiva. ¿Pueden participar chicos de séptimo grado hasta quinto? Bueno, hay, o sea, digamos que el programa tiene cinco subprogramas, estos que van a los Juegos Nacionales, hay otros que llegan hasta una instancia departamental, después está el encuentro de los sexto y séptimo, que hacen en la primera etapa del año, van a ser atletismo, y en la segunda etapa van a ser, van a ser handball, y bueno, y el encuentro ese que antes se hacía de dos días acá, departamental, que venían todos los chicos del departamento y se encontraban, ahora va a ser únicamente de una sola jornada, se va a simplificar, porque bueno, habían decidido que bueno, hubo mucho inconveniente, bueno, al haber un cambio de gobierno, también cambiaron, viste que antes se hacía un festival artístico a la noche, bueno, ahora se va a hacer algo así, pero un poco más pequeño, digamos, de menor importancia, digamos, en cuanto al tamaño de la fiesta, digamos, que se hacía. Ángel, muchas gracias, éxito y a disposición. Bueno, muchas gracias, vamos a necesitar de la difusión de parte de ustedes, así que seguramente les vamos a estar haciendo llegar información medio seguidito. La comunidad educativa de la Escuela de Estados Federales del Brasil garantizó la vuelta a clase, sabido es, digo, y conocen ustedes, que ha habido inconvenientes que, según la zona de localización de los establecimientos educacionales, un poco ha quedado a criterio de los directores. En este caso, entendiendo que los niños de Colonia San Ignacio, que aún viven en zonas anegadas, comienzan a asistir a clases y que se puede empezar a normalizar la situación. Gigacón visitó la escuela y entrevistó a la directora del establecimiento, Teresita Berga, que dijo lo siguiente. En la actualidad estamos volviendo a la normalidad, después de varios días de inactividad escolar, por supuesto por las inundaciones que hubo, fue muy afectada, con 15, 20 centímetros de agua dentro de la escuela, mobiliario que se rompió, y aún ves en las paredes la humedad que hay. ¿Cuánto tiempo estuvo el agua? Y el agua, ahí habrá estado una semana más o menos. ¿Demoró en irse? Demoró en irse, porque se encajonó en algunos lugares donde había bastante desnivel. Y por supuesto provocó daños. Sí, sí, sí. ¿En los mobiliarios? En los mobiliarios, en la parte de colchonetas de educación física para los chicos, que en ese día, en el apuro de levantar las cosas, no se dieron cuenta los asistentes, porque no se podía entrar. Bajamos del colectivo y nos encontramos con semejante panorama. ¿Ustedes venían a prestar servicio y se encontraban con ese panorama? Sí, previamente. Viniendo en el colectivo, el empleado municipal que desempeñó sus tareas acá me puso sobre aviso. Pero no sabíamos que era semejante situación. Un panorama desolador con agua por todos lados. Y a levantar las cosas, lo que se podía. ¿No hubo o no hay registro de un fenómeno similar? No, no. Yo hace 32 años que trabajo en esta escuela y es la primera vez que ocurre una cosa así. Por eso, situación inusitada para nosotros. Claro. ¿Y cuántos chicos tienen aquí en el año? Y 55 chicos. ¿Entré a nivel inicial? Nivel inicial y la primaria. En un solo turno de 8 a 2 y cuarto. Luego que se fue, ¿el agua se hizo la correspondiente limpieza? Sí, limpieza, sobre todo en el comedor, en los salones, se desinfectó todo, todo, todo. Bueno, y ahora están tratando de reciclar. Y lo que se pueda, lo que se pueda. Y pidiendo subsidio, mandando las notas correspondientes, por las vías que corresponden, a ver si recibimos algo. ¿Hasta ahora nada? Y hasta ahora el senador Baucero nos había dado un aporte de 4.000 pesos que sirvió para comprar dos mobiliarios. Y con los que se rompieron, tenemos un asistente de la municipalidad que desempeña su función de acá y está restaurando algunos. Pero hasta el momento, nada. ¿Del ministerio se han comunicado con ustedes? No. Yo mandé los formularios a mi superior inmediato, en este caso que es la supervisora. Ella lo eleva a infraestructura, lo ponen en consideración, porque como usted habrá visto, no tenemos heladera en el comedor. Estamos sin heladera. Bueno, ¿heladera es qué más? Lo que se ha dañado producto de esta lluvia, aparte del mobiliario. La heladera, el freezer, que por ahora funcione, como habrás visto, está un poco deteriorado abajo. Está tirando por el momento, pero no sabemos hasta cuándo. Que con eso nos estamos manejando con la carne, que es lo que se tiene que congelar. Así que... Bueno, y también esperando las ayudas solidarias que llegan de otra... De otro lado, sí. En este momento estamos esperando un grupo de Córdoba que nos traen cosas para los chicos, ropas, golosinas y no sé qué otra. Otros aportes. Agradezco la solidaridad de la gente de San Javier, que colaboró con ropa, con calzado, de exalumnos, en el caso de Andrés Mediar, que fueron alumnos de acá de la escuela. Se entera la madre, le hace una recolección en Santa Fe y nos trae ropa. Así que destaco la solidaridad, no solamente de él, sino de toda la gente que colaboró con lo que pudo, ¿no? Con lo que se pudo. ¿Algo más? No, nada más. ¿Algo más detalle? Y bueno, si alguien quiere aportar algo para la escuela, es bienvenido. Yo siempre digo que acá se acepta, desde una caja de tiza hasta un mueble. Vos habrás visto el escritorio. Este escritorio está, bueno, bastante deteriorado, que no lo puedo mover mucho, porque cuando el asistente escolar limpia, lo mueve un poquito nomás, porque si lo llega a mover mucho, se destartala del todo y me quedo sin escritorio. Así que si por ahí hay algún escritorio en desuso y alguien lo quiere donar, va a ser bienvenido. Y todo tiene que ver con todo, ¿no? Hablábamos de la emergencia y los otros días, casi en el camino del mejoramiento de las condiciones, precipitaciones, fortísimo viento, que determinó el corte de conductores importantes. En este caso, personal de la Empresa Provincial de la Energía con asiento en nuestra ciudad llevó adelante acciones tendientes a solucionar los inconvenientes registrados en la línea de media tensión y en la estación transformadora San Javier, informe que lógicamente en el informativo compartimos con ustedes. Personal de la Agencia San Javier de la EPE restableció el servicio eléctrico. Personal de la Empresa Provincial de la Energía con asiento en nuestra ciudad llevó adelante acciones tendientes a solucionar inconvenientes registrados en la línea de media tensión y en la estación transformadora San Javier. El fuerte viento provocó que antenoche cerca de la hora 21 se cortaran varios cables de media tensión en el acceso sur a nuestra ciudad. Dañará también algunos equipos de la estación transformadora ubicada al oeste de la cabecera departamental. Como consecuencia de ese inconveniente, más de la mitad de la primera ciudad de la costa se quedó sin el servicio de energía eléctrica hasta el mediodía de la víspera. A pesar de los esfuerzos realizados, hasta la medianoche no se había logrado solucionar totalmente los inconvenientes en la red eléctrica y la planta transformadora. Ayer a la mañana se retomaron los trabajos y luego de varias horas el personal de la Agencia San Javier de la EPE rehabilitó el abastecimiento de electricidad a la ciudad y la región. Seguimos con toda la información. En este caso, el senador José Ramón Baucero entregó subsidio a un deportista sanjavierino, se trata de Waldo Santillán, que participará el próximo mes en el torneo sudamericano de jabalina, categoría especial en Brasil. Además, el legislador entregó otros aportes no reintegrables a instituciones de nuestra ciudad. Aquí compartimos justamente ese informe. Bueno, sí. Primero, agradecerles a ustedes, Luis, a la prensa de San Javier, que nos va a permitir llevar al resto de la comunidad este momento tan lindo en la vida de la familia Santillán, pero también para todos los sanjavierinos de tener un hijo de San Javier que vaya a competir en Brasil en los Juegos Olímpicos. Nosotros vamos a hacer una ayuda económica que es importante y que va a ayudar a que Waldo pueda participar en los próximos días de esta competencia tan importante a nivel internacional y que creo que no termina ahí, sino que puede llegar a pasar a una instancia superior en Toronto, ¿no? Sí. Si querés, nos contás un poquito cómo es el tema. Sí, en este momento no se encuentra en San Javier, se encuentra en Santa Fe. Entrenamiento. El entrenamiento se va el 9 de mayo a Buenos Aires y el 15 se va a Brasil. La especialidad de él es... Jabalina. Jabalina. Va a representar a nuestro país. Al país, a Santa Fe y a San Javier. La preparación está a cargo del profesor Guadalupe. José López. Osvaldo López, el profesor. ¿Él es el que lo va a acompañar? Sí, hasta ahora no sabemos si Osvaldo va. ¿Lograron juntar el dinero para que Waldo pueda viajar? Sí. Tuvimos muchísima colaboración con los comercios que donaron los premios. Hicimos un número de rifa. Sacamos 10.100 pesos con los números de rifa. Y la ayuda del senador ahora, del intendente. Y logramos juntar todo el dinero. Y de unos compañeros de Ichi y Ramírez también, que colaboraron. Nosotros te vamos a entregar 5.000 pesos para que puedas completar el costo del viaje. desearle la mayor suerte en todo el éxito. Y que nos sentimos orgullosos que una familia humilde, trabajadora de San Javier, pueda a través del deporte representarnos. No importa el resultado. Ojalá que sea primero, pero no importa. Lo importante es que él está en una preparación importante y está en una competencia que nosotros ni nos soñábamos que podía darse con algún atleta de San Javier y hoy está en los Juegos Olímpicos. Felicitaciones. En nombre de Waldo y de mi familia, gracias. Y ojalá que muchos chicos lo imiten en San Javier. Ojalá. Ojalá que muchos chicos. Ojalá que muchos chicos. Bueno, la Asamblea de la Cooperativa de Agua Potable pasó a cuarto intermedio hasta el 10 de mayo. El gerente y el presidente del Consejo de Administración, Hugo Simil y Eduardo Banay, respectivamente, explicaron los motivos de la postergación que se debió al corte de energía eléctrica y a las malas condiciones climáticas. Pero en honor a la verdad, hay que decir que nunca superan más de 10 o 15 personas. Lo que habla a las claras de la falta de compromiso que tenemos los sanjavierinos, porque después ponemos el grito en el cielo por determinaciones que se toman entre 4 o 5 personas, pero a la hora de participar, de asistir, de debatir y después votar, la verdad, no va nadie. Esta vez fue por el corte de energía y las precipitaciones, pero la verdad, que acuérdese lo que les digo, el 10 de mayo van a ir 15 o 20 personas sobre más de 3.600 y casi 4.000 socios que tiene la cooperativa, un hecho absolutamente inexplicable, la falta de participación y de compromiso de la gente. Aquí está el informe. Hubo varios factores que hicieron que no pudimos llevar a cabo la Asamblea. Uno, como siempre, ocurre la falta de concurrencia y la otra, el corte de energía que comenzó, nosotros estábamos ahí en el centro social, 20.55 y nos volvió más. Así que por dos razones fundamentales, una por falta de gente y la otra por falta de energía, tuvimos que proceder a un cuarto intermedio que estábamos hablando acá con el presidente y lo consultamos también con el consejero secretario Guillermo Jordán, lo pasaríamos para, ya vamos a notificar, pero para el 10 de mayo, próximo martes 10 de mayo. ¿Esa sería la fecha tentativa? Esa sería la fecha donde procederíamos nuevamente a intentar hacer la Asamblea. No, era respetar el orden del día y habíamos atraído al ingeniero porque pasó, le explicaría un poco a la gente de qué es lo que estamos haciendo, pero lamentablemente no vino nadie. Que fue una lástima, se perdió, no lo podemos hacer venir todas las veces que nos reunamos al tipo para que explique. En cuanto a el servicio de energía, se cortó el servicio de agua potable, la cooperativa no tiene generadores, ¿qué es lo que está sucediendo? No, bueno, nosotros en este momento el servicio de energía está cortado y nosotros estamos trabajando con el grupo electrógeno y la ciudad está teniendo agua. Se hizo un impas de anoche porque obviamente por la noche es muy difícil trabajar, pero además nosotros teníamos otro problema que era el cable que une las bombas de la costa con el tanque estaba interrumpido y teníamos que localizar dónde estaba roto y hoy a la mañana, ni bien Gervasoni llegó a la planta y demás, nos pusimos en contacto con el electricista, con Adán Aguirre, que nos dio una mano. Y en este momento, por ejemplo, el servicio energético está cortado y nosotros estamos dando agua a la ciudad. Bueno, eso es un avance importante que es... Seguro, seguro. No, nosotros tener el agua interrumpida no es una cosa que nos cause placer o que nos guste, porque entendemos de las necesidades del ama de casa y más en esta circunstancia donde de 7 días a la semana llueve 8. Entendemos que, por ejemplo, hoy la gente, el ama de casa aprovecha para lavar y una cantidad de cosas, así que por eso nos ocupamos para tratar de resolver la situación. Bueno, esperemos que el servicio energético se resuelva y que para la tarde tengamos energía y volvamos al abastecimiento normal, diríamos, ¿viste? Pero bueno, por ahí no depende de nosotros. Eso es lo que la gente tiene que entender. Lo mismo, ya es remanido esto, ya lo hemos expresado más de una vez, pero en realidad el tema de la asamblea, lo de anoche, hasta por ahí, te da un poco de vergüenza ajena, porque está bien, anoche el clima y demás, como que no daba para salir, pero yo sé que había otras reuniones donde había gente, ir un ratito ahí, una asamblea normal, ordinaria, Luis, donde se respecta estrictamente el orden del día, no te lleva más de 45 minutos. Después se pueden, fuera del orden del día, se pueden consultar otros temas, por eso, como bien dijo el presidente, nosotros habíamos hecho venir a Héctor Crespi, que es la persona que nos atiende la planta, un poco para que explique toda la inversión que hizo el año pasado la cooperativa y que lo hace a través del aporte del asociado, o sea, ¿viste? Para que la gente sepa en qué se ocupa el dinero y demás, pero bueno, la gente no va, no se interesa, por eso hago desde aquí, otra vez el llamado, el próximo martes, los horarios son los mismos, primer llamado a las 20, que normalmente no se hace porque tiene que estar la mitad más uno de los asociados, y sí a las 21 horas, que la gente vaya con buena predisposición, hacemos la asamblea y nos consulte sobre lo que quiera consultarnos y o aportar alguna idea que por ahí a nosotros se nos puede estar escapando, ¿viste? No, no, rápidamente, justamente que la gente valore, lo que te termino de decir, en este momento no hay servicio eléctrico y nosotros estamos dando servicios de agua, eso también se hizo con el aporte del asociado, y que el asociado sepa que la cooperativa es de cada uno de ellos, que puede venir acá, preguntar, consultarnos, aportar ideas, sugerirnos, de buena manera, con buena predisposición, esta gente está trabajando a donoren como siempre, y con buena voluntad, dejando su tiempo, en fin, de esa manera yo creo que San Javier puede seguir adelante, pero si no, el destino, yo ya lo dije la vez pasada, el destino en lo que tiene que ver el agua potable va a terminar siendo del municipio, como todas las cooperativas chicas, va a terminar en los municipios porque la gente no se interesa, no colabora. Por otro lado, agradecerte la presencia, y bueno, los esperamos el martes 10 a las 21 horas en el Centro Social ahí. Del ámbito solidario en este caso, el responsable del programa Alerta Leones a nivel nacional, Guillermo Picalo, visitó nuestra ciudad y ofreció conferencias de prensa, en la cual explicó los alcances del mencionado programa. Nosotros, lógicamente, compartimos el informe y el testimonio. Dentro del leonismo hay un programa que se llama Programa Alerta Leones, que justamente este programa se activa y se va brindando ayuda humanitaria a las personas que realmente lo necesitan. Nuestra vocación y nuestro lema de nosotros servimos, y de donde hay una necesidad, hay un león, realmente se hace presente cuando hay causas de riesgo, de desastres o de catástrofes, ya sean por inundaciones, por terremotos, a veces por cenizas volcánicas, ya que este programa no solo contempla nuestro país, sino que es un programa internacional. Hoy en día estamos trabajando con el litoral y también estamos trabajando lo que es Ecuador. Bueno, viendo las zonas afectadas, nos hemos puesto en contacto con la león jefe de zona, Marcela Carrera, que es miembro del Club de Leones de San Javier, y se ha decidido, bueno, hoy llegó un camión con donaciones, la cual se van a repartir a la gente que realmente está afectada y lo necesita, ya sea ropa, calzado, agua, alimentos no perecederos, es lo que nosotros hacemos y trabajamos a su vez en alianza con otras instituciones. El programa se activa cuando hay una necesidad, el programa fue activado desde el 25 de diciembre del año pasado, que cuando todos por ahí estábamos en el tema de Navidad y justamente este efecto que se llama El Niño, que es el calentamiento de las aguas, comenzó justamente ese día, el 26 estuvimos en Concordia y a partir de ahí hasta la fecha llevamos entregados ya más de 40 camiones en distintas comunidades, ya sea Concordia, Goya, Esquina, Empedrado, mañana se va Feliciano, a su vez también se va a cargar en Boca, porque trabajamos junto a la Red Solidaria, junto a Juan Car, también junto a Gapao y junto a la Casa de Entre Ríos. Todos nos unimos, no solamente leones que hacen donaciones, sino los vecinos de distintas comunidades y después lo que hacemos, la logística desde Buenos Aires a los lugares afectados para que puedan llegar y si hay clubes de leones mejor, porque funcionan como satélite y podemos llegar a los damnificados. En el caso, ¿cómo hacen para juntar los elementos? En el caso, por ejemplo, de los clubes de leones del sur del país o de la zona cordillerana, ¿cómo hacen para llegar esos elementos a Buenos Aires y luego repartirlos? Sí, te comento, a nivel país, nuestro país cuenta con 5 distritos, cada distrito tiene un gobernador y cada gobernación tiene también su asesor alerta. Yo sería nacional, pero hay unos 4 asesores por distrito y el distrito 2, que es el que nosotros nos encontramos, tiene 3 asesores. Primero se hace, lo que primero se activa es, se hace donación en efectivo justamente a la cuenta del múltiple y es para solventar estos gastos de combustible. Trabajamos con un sistema de alerta temprana, el sistema de alerta temprana funciona que justamente cuando van a ocurrir estas cosas, nosotros ya nos encontramos no solamente con algún dinero en efectivo para poder hacer toda esta logística, sino también ya nos encontramos que el Club de Leones del Talar, el Club de Leones de Loma Hermosa, van acopiando cosas. O sea, eso es lo que hace el sistema de alerta temprana. Cuando se active, por lo menos ya nos agarras preparado, nosotros el día 10 ya nos encontrábamos en La Paz, en Entre Ríos, llevando donaciones, el 10 de abril, que fue muy problemático llegar porque Santa Elena quedó aislado, solamente se llegaba en lancha o en canoa, no se podía llegar medio terrestre, no nos dejaba llegar gendarmería, y la ruta 12, justamente el 9 y 10 de abril, pasaba un metro al nivel de la calzada. Así que tuvimos que ir por la ruta 6 y ahí estuvimos con el intendente y pudimos acercar las donaciones. En esos momentos había unas 200 familias que estaban evacuadas, pero hoy en día ya hay 6 o 7 provincias que están afectadas y son distintas las comunidades. Por eso venimos trabajando desde diciembre y trabajamos desde Villa Paranacito, que vamos a ir mañana, y hemos llegado en enero, febrero, hasta Clorinda, que también allá contamos con Club de Leones y han necesitado de nuestro servicio. Muy bien amigos, punto final para una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Como siempre, mucha gente trabajando, ¿no? En este caso, Martín Velázquez, Luches Cobardes de las Cámaras, coberturas especiales que se han hecho en la semana, la producción periodística de Luis Verón, la compaginación, edición, dirección y puesta al aire, Emanuel Velázquez, todos bajo la supervisión general de Gigacom. Por nuestra parte nada más, ha sido un gran placer como siempre y Dios mediante, puntualmente, el próximo jueves, en este horario, aquí estaremos. Hasta entonces, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!